Tonto Tentas a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo. Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna 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 Hijo de la luna